Hablando precisamente de todo este paro, de todas estas actividades que se llevaron a cabo en conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Después ya de todas estas respuestas dadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno a este tema justo de la violencia de género, de los feminicidios, e incluso después de esta marcha del 8 de marzo, que también se realizó allá en la Ciudad de México, más de 80 mil asistentes, abarrotado el lugar y bueno, las imágenes impresionantes, dando muestra de organización. Después de todo esto, y si bien en algún momento se reconoció al sector femenino por esta organización, bueno, también existieron comentarios negativos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en torno a esto platicamos con la diputada local Dalila Morales Sandoval. Bueno, ella prácticamente calificó al mandatario de misógino. Bueno, dijo que van a enviar un exhorto a la autoridad competente para que, bueno, incluso aquí en el estado de Morelos, pues se sancione a aquellos funcionarios o dueños de empresa que prácticamente prohibieron a las mujeres participar en este paro de mujeres. Un caso particular que se generó aquí en la entidad fue que el fiscal Uriel Carmonagándara impidió a las fiscales antisecuestros y antifeminicidios, pues acudir al pleno legislativo a recibir un reconocimiento, acto que fue denunciado ahí en tribuna por algunos legisladores. De esta manera califican al presidente Andrés Manuel López Obrador de misógino, pero también hay llamados de atención para las autoridades locales que, bueno, impidieron que las mujeres, que sus trabajadoras, pues estuvieran participando en esta movilización, en este paro el día de ayer y por lo cual, bueno, van a hacer un exhorto a las autoridades para que se actúe en consecuencia. Tenemos que tratar de manera directa y yo sí voy a generar un exhorto específicamente a estas áreas y no solamente a nivel local, también a nivel nacional. Tenemos ejemplos muy claros a nivel nacional, no solamente de hombres, también de mujeres que les prohibieron la participación, incluso les hicieron firmar documentos en donde si asistían podían generar temas de despido. Yo creo que eso no se vale. Yo creo que un tema específico que tiene que generar es desde la República. Desde el presidente de la República y específicamente él ha sido más el que ha lacerado este tema y yo creo que también no ha abonado. Y lo volvemos a repetir y lo hemos dicho muchas panistas. Yo creo que el presidente es un misógino en esa parte, no se ha empatado y ni siquiera ha visto a las mujeres como algo importante y eso es de lamentar. Yo creo que en el Estado tenemos que reclamar y tenemos que alzar la voz.